La Corte Constitucional acaba de dar un espaldarazo a las funciones de control político que ejercen los consejos municipales, en particular cuando se relacionan con los temas de servicios públicos. Con la sentencia C-107 de 2013, la Corte Constitucional acaba de ratificar que los consejos municipales tienen competencia para hacer control político a las empresas de servicios públicos, un derecho reclamado desde el Consejo de Medellín por el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. La Corte Constitucional en un fallo muy importante para los consejos municipales ratifica que el control especial político que tienen todos los consejos del país sobre las empresas de servicios públicos, domiciliarios, sean mixtas, privadas o 100% público, es legal y es necesario para defender los intereses del patrimonio, sea el porcentaje que sea de dinero público y el beneficio que tienen los ciudadanos a recibir un buen servicio de prestación de servicios públicos en el país. Especialmente en la ciudad de Medellín el consejo ha sido muy juicioso, algunos lo han calificado enemigos de esta corporación como un exceso de control político cuando hay defensa de los dineros públicos y del interés general. Ese exceso de control político es el que no permite el exceso de falta de austeridad, de manejo indebido de los recursos públicos, de la privatización, es así, de en ciertas cabezas de los manejos del dinero de toda la gente. El texto y alcance de la sentencia C-107 de 2013 se puede leer en este enlace. Allí se declara exequible el numeral 12 del artículo 18 de la ley 1551 de 2012, mediante el cual se otorga competencias a los consejos municipales para ejercer control político especial sobre las empresas de servicio público domiciliar.